Y el ganador de la Casa de los Famosos, en Ya Salió el Peine, mi queridísimo Mario Besares, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Pei, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas, amigo mío, ¿qué tal? Oye, me encanta y la primera cosa que yo te quiero cantar es, Mayo, Mayito, Mayititito, que está por todos los pasillos de Televisa, el público está verdaderamente enardecido. Yo te quiero preguntar, ¿qué sientes de todo el cariño del público, de todo lo que se está entregando? Porque hay que recordar que tú iniciaste con 200 mil seguidores y acabaste con 2.5 millones y además un buen billete en la bolsa, ¿sí o no? Bueno, el billete no está en la bolsa porque es de mi mujer, se lo llamo a mi mujer, ¿verdad? Pero no alcanzo a dimensionar todavía este gran fenómeno que se ha creado. Pero créeme que es padrísimo el estar oyendo, sobre todo, la mayoría son jóvenes y que te ven con esa admiración y con esa emoción increíble. Es muy, muy bonito, reconfortante. ¿Y qué te puedo decir, Garay? Ahorita estoy extasiado de todo. Todavía no me ubico muy bien porque es el tercer día que estoy fuera de una casa que estuve 71 días sin teléfono y sin saber qué estaba pasando. Entonces, todavía me estoy ubicando, me estoy tratando así como de ubicar de ese gran cariño de la gente, Garay. Por supuesto, como bien decías, conquistando nuevas generaciones, porque las redes sociales decían, mi generación te va a regresar lo que la tuya te quitó. ¿Qué opinas de estas declaraciones que se vieron por todo el público? Que es impresionante esa frase, impresionante de verdad. Y la he escuchado por todos lados y me encanta, o sea, me encanta porque créeme que es eso, ¿no? El volver, el tomar esa estafeta de los chavos, de los jóvenes de estas generaciones y decir, aquí te estamos entregando algo que te quitaron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, es como muy reconfortante y es muy padre el que me digan el tío Mario, por ejemplo, el tío Mayito. Es que es eso, muy bonito, caray, ¿no? A ver, de todas las trends que iniciaste en las redes sociales, ¿cuál es tu favorito? ¿Demasiado fuerte, Mario Mayito o el Tangamanga Style? Mira, el Demasiado fuerte ya es un icono impresionante, que es una canción de mi mujer y que me encanta. O sea, me encanta porque sale mi mujer bellísima y que todo el mundo retomó esa canción que se hizo viral muchísimo tiempo y que ahora nuevamente agarra una fuerza padrísimo. El Mario Mayito, pues me la compuso Brigitte, mi nena preciosa, y que también que todo el mundo lo agarra como ese también, como esa especie como de himno, ¿no? ¡Mario Mayito! Y el Tangamanga Style, pues por el baile y por la emoción y porque se aprende uno, pero padrísimo.